Los mineros de Zacatecas se enfrentarán a los alebrijes de Oaxaca en duelo de la fecha 9 del torneo clausura 2022 de la Liga de Expansión del Fútbol Mexicano. El objetivo del equipo es conquistar su quinto triunfo de manera consecutiva. Nos vino bien, nosotros por la manera en que entrenamos requerimos descanso sobre todo de aquí arriba de la cabeza porque es mucho estrés y son ejercicios que demandan que los chicos cognitivamente estén todo el tiempo al 100%. Entonces les hemos dado una buena pausa de descanso, después hemos tenido un partido contra nuestra Premier y finalmente vamos a terminar ahora contra Alebrijes. Yo los descansos siempre los voy a ver más bien que mal. Fíjate que somos un equipo que no ha repetido alineación en este torneo y que seguramente pasarán y pasaron las jornadas y no lo haremos. Tampoco es que seamos los únicos en hacerlo, en la élite y en Europa ya es algo muy común. Y de los goles que llevamos, todos han sido marcados por distintos jugadores. No tenemos ningún jugador con dos goles. Es decir, creo que ya con eso te doy como que te ejemplifico lo que significa para mí tener a todos enganchados porque todos van sumando minutos, todos van apareciendo titulares, todos van cambiando de posición y al final todos van anotando. Entonces, creo que estamos en un plantel bastante homogéneo. Hemos perdido a Ismael Robles, por ejemplo, que venía muy bien. A Luis Hernández, que es un tipo muy importante para nosotros. Hemos perdido a Diego Campillo, que ya regresó. Volvimos a perder a Rosario Cota. Entonces, con lo que tenemos, ahí vamos batallando y vamos ganando. No hay petexos. Alexis Moreno, entrenador de los Mineros, invitó a la afición para acudir al Estadio Carlos Vega Villalba a este partido contra los Alebrijes. La disputa comenzará a las 5 de la tarde de este martes 22 de febrero. Es muy lamentable lo que sucede no solo aquí, sino en el resto del país. Estamos en una ola de violencia bravísima. Yo creo que la afición está con nosotros. Yo creo que quisieran ir al estadio. El problema es el horario. Tenemos un horario muy complejo. Yo, imagínate, ir al estadio el martes a las 5 de la tarde es durísimo. Pues nosotros qué más quisiéramos, ¿no? Que ver el estadio lleno y intentar, pues al menos desde nuestra trinchera, ayudar en poquito con la sociedad zacatecana y lo que estamos viviendo. Pero sí es complicado. Yo, la verdad, no tengo muchas quejas con la afición porque probablemente si yo fuera aficionado tampoco iría un martes a las 5 al estadio. Lo que sí es que vamos a intentar homenajear a todas esas víctimas de la delincuencia y todo lo que ha pasado en Zacatecas. Con imágenes de Ana Cuevas para B15 Zacatecas, Alfredo Jiménez.